Hola a todos, soy Alex Siebert, soy el gerente de marketing técnico de NVIDIA para Latinoamérica, entonces mucho gusto verles a todos y pues aquí creo que vamos a hablar un poco acerca de las RTX, de retracing, de cómo están los juegos. Exactamente. Bueno, una pregunta ahí, Alexandre, ya que tocas ese punto precisamente porque siempre nos preguntan, oiga, cuando yo voy a jugar en línea con otras personas, no, con non-PC, ¿qué es lo que importa más? Algunos hablan de la tarjeta, otros hablan del procesador, otros hablan de la red, del monitor, pero creemos que es como una especie de matrimonio entre todas esas características, ¿cierto? Sí. Sí, de hecho, una cosa no funciona, no te salvará por sí sola, o sea, si tienes, si tu internet va mal y tienes un ping muy alto, pues te afectará. De otras formas también, si tienes una tarjeta gráfica buenísima, pero te falta CPU, pues se quedará parada, o sea, no, no, la CPU no logrará enviarla los frames para que los puedas, los pueda dibujar y de la misma forma el monitor no podrá exipirlos todos si no tiene una tasa de refresco elevada. Pero cuando estás con, o sea, con todo, también es otra cosa que nos gusta siempre dejar claro, es el concepto del optimized PC, o sea, claro, a mí me gustaría que todos se compraran 2080 Ti y jugaran todo muy bien, pero si les falta CPU o les falta memoria o el juego que va a jugar no puede sacar provecho, por ejemplo, vas a jugar, yo qué sé, al Buscaminas, qué sé, por no decir ningún juego, para no ofender ningún otro juego. ¿De qué te vale jugar a este tipo de juego a 500 FPS, por ejemplo? Entonces, hay, si solo vas a jugar a Minecraft, pues hay una configuración recomendada donde ya podrás jugar muy bien y no necesitas gastar más. O de la misma forma, si vas a jugar al mismo, al Counter-Strike GO, aunque tenga requisitos de sistemas semejantes, los jugadores quieren siempre jugar, por ejemplo, por encima de los 300 FPS. Mientras que juegos como el PUBG o Apex, ya puedes jugar bien con 60, pero el ideal es que esté ahí por encima de los 100, por ejemplo, 100, 120, 140. Entonces, ahí también hay configuraciones recomendadas para cada uno de esos juegos en cada nivel de rendimiento que quieras. Algo que estamos trabajando mucho ahora, sobre todo, o sea, no es tanto una historia de RTX, pero es de Turing porque hemos sacado también las GTX de la serie 16. Entonces, tenemos la 1660 y la 1660 Ti. Y para jugar en Full HD, los juegos Battle Royale logran, por ejemplo, siempre por encima de los 120 FPS. Entonces, son tarjetas que tienen un costo-beneficio muy, muy bueno, porque ya permiten este nivel competitivo sin que tengas que gastarte con una 2080 Ti, por ejemplo. Y ahí, pues, tienes la oportunidad de hacer un equipo todo optimizado. O sea, con esta clase de GPU puedes utilizar un Core i5, 8 GB de RAM, y con eso, en vez de gastarte mucho más con más memoria, con una CPU más cara, pues, puedes comprar un monitor de 144 Hz, por ejemplo. Entonces, es a donde queremos llegar, no solo con, o sea, claro, GPU es la parte más importante de cualquier PC Gaming, pero necesitas lo demás, pero igual, haciendo estos ajustes, o sea, de acuerdo con el juego que quieras jugar, o con el nivel de rendimiento que quieras obtener, obtener, pues, puedes hacer equipos que tengan un rendimiento muy, muy bueno, y sin gastarte un montón de dinero en cosas desnecesarias. Alexandre, otra pregunta, y es, esta tarjeta permite hacer overclocking, pero ¿es recomendable cuáles son las guías para hacerlo bien y no ir a embarrarla? Ahora mismo no tengo ningún tutorial específico para recomendar, pero te metes en internet, busca cómo hacer overclocking en mi tarjeta gráfica, pues, te saldrá un montón. Lo que solemos, nuestra recomendación es, todas las tarjetas tienen margen para overclocking, o sea, puedes sacarles más rendimiento y sin que afecte su vida útil de ninguna forma. Pero, claro, depende no solo del GPU, pero de cómo está construida la tarjeta. Un ejemplo, hasta la serie 10, nuestras tarjetas Founders Edition tenían un cooler, un diseño blower, con un solo ventilador, que, o sea, saca todo el aire caliente afuera del sistema. Y ahora, para las RTX, pues, NVIDIA prefirió hacer un diseño con dos ventiladores, que, o sea, se espaja todo el aire caliente alrededor de la tarjeta, con eso, dependes más de la ventilación del gabinete, para sacar el aire caliente hacia afuera, pero logras temperaturas de GPU más bajas. Y con eso, ya de fábrica, o sea, tenemos una tecnología GPU Boost, que ya sacará provecho a esta temperatura más baja para que tengas un mejor rendimiento, sin hacer ningún tipo de overclocking. O sea, la tarjeta ya sabe que, como trabaja a una temperatura más baja, puede trabajar a una frecuencia un poco más alta. Y luego puedes hacer ajustes, o sea, subirle un poco más la frecuencia. Si le das un poco más potencia a los ventiladores, pues, se reducirá más aún las temperaturas, y con eso puedes subir un poco más. Entonces, hay tarjetas que tienen, por ejemplo, pueden utilizar más energía. La 2080 Ti, por ejemplo, tiene dos conectores de ocho pines, y luego hay modelos con tres, por ejemplo. Y con, o sea, tienes un margen, tienes más margen para hacer overclocking. Entonces, esto depende de cada modelo, de cada fabricante, cómo diseña la tarjeta, pero hay herramientas, típicamente cada fabricante tiene la suya. O sea, no hay una herramienta de NVIDIA para que puedas hacer overclocking, pero cada fabricante ofrecerá una. O puedes utilizar, normalmente estas herramientas funcionan en cualquier tarjeta. Entonces, cosas como el MSI Afterburner, o la herramienta de ASUS, o de EBGA, o de SOTAC, Gigabyte, lo que sea, muchas veces trabajan con tarjetas de otras marcas, y ahí puedes hacer tus ajustes. Entonces, con que le subas el límite de energía y el de temperatura, o si le das un poquito más a la velocidad del ventilador, ya podrás obtener, por ejemplo, un 5 o un 10% más rendimiento, y sin que te afecte la vida útil de la tarjeta. Y luego, pues, para los que quieran ir un poco más allá, pues, subirle un poquito el voltaje, pues, yo qué sé, hacerle cambios a la refrigeración. Hay tarjetas que traen enfriado líquido, o gente que se saca el cooler y le pone un block para tener temperaturas mucho más bajas. Entonces, si la mantienes, por ejemplo, por debajo de los 50 grados, pues, a lo mejor lograrás un 100, un 150 MHz más. Y con eso, muchas veces, es la diferencia entre... Ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de competiciones de overclocking. Claro, como un maker y demás. Sí, donde se pelean por un puntito en un benchmark o cosas así. Pero para el usuario doméstico que quiere utilizar su tarjeta durante muchos años, sin tener dolor de cabeza, pues, típicamente las tarjetas con dos o tres ventiladores, si tienes un gabinete con una buena ventilación, y la puedes mantener por debajo de los 80 grados, por ejemplo, ya la podrás subir, o sea, sacarle un poco más rendimiento, como un 5 o un 10%, es algo muy razonable que no afectará la vida útil de la tarjeta. Ok, y última pregunta, Alexandre. En Latinoamérica, lastimosamente, no todo el mundo tiene para comprar dos PCs. Entonces, esta tarjeta seguramente también la terminarán usando en el día a día. Entonces, lo que siempre preguntan es, ¿qué más puedo hacer con ella? O sea, con una buena GPU y un monstruo de tarjeta como la RX 2880 Ti, ¿qué más puedo hacer además de jugar? Claro. También trabajamos mucho con content creators. Y en esta clase de usuarios, pues, ponemos tanto a editores de video, editores de fotos, gente que hace el modelado y animación 3D, y también a los streamers, youtubers también, que hacen, por ejemplo, captura de gameplay para subir videos, no solo streams. Entonces, tenemos no solo recursos en el hardware de las tarjetas, pero también recursos de software que traen beneficios para cada uno de estos. Por ejemplo, para edición de videos, hemos trabajado junto a RED, de las cámaras RED, para que su herramienta, creo que se llama RED Cine, RED Cine X. O sea, cuando vas a sacar los videos de una cámara RED, vienen en un formato, es comprimido, pero es un formato RAW. Sí, muy pesado, ajá. Muy pesado. Y eso, hasta ahora, o sea, el procesado de este formato, solo se hacía por CPU. Y eso tardaba un montón, y lo que mucha gente tenía que hacer era los llamados proxys. O sea, haces un, aunque hayas grabado tu video en, yo qué sé, 4K, 60 FPS, pero exportas el video a, yo qué sé, Full HD, 30 FPS, para hacer tu edición, y después, pues, coges otra vez el fuente y aplicas, lo cambias en el proyecto, para hacer el producto final. Eso no es más necesario. O sea, ahora con las RTX, hemos trabajado en una implementación de lo que es la descompresión del formato de las RED, lo podemos hacer en tiempo real. Entonces, coges el archivo, lo puedes ver en tiempo real, hacer tu edición, y también se acelerará el exportado del video. Otros ejemplos, los que hacen animación 3D, utilizando Maya o otras aplicaciones que pueden sacar provecho de los render engines acelerados por GPU. Estamos trabajando con ellos para implementar RTX. Entonces, la misma tecnología que utilizamos en los juegos para hacer el ray tracing en tiempo real, ahora las aplicaciones profesionales que utilizan ray tracing, que muchas veces tienes que exportar un solo frame, tardaría como minutos, ahora también lo puedes hacer en tiempo real y con calidad final. Entonces, esto trae una productividad mucho más grande. O sea, en vez de hacer tus ajustes, darle un preview y esperar, tardar minutos para que veas el resultado de los ajustes que has hecho, pues, pum, en tiempo real. Entonces, y ahora... Una pregunta, Alexandre. De lo que decías, ¿tienen algo con Adobe, por ejemplo, para usar After Effects o Photoshop, que son tan usuales en la industria? Sí, eso todo ya es acelerado por GPU. Entonces, o sea, solo por virtud de que las tarjetas sean más rápidas, más potentes, ya tendrás un beneficio de rendimiento, de productividad. Y luego hay aplicaciones donde utilizan ray tracing que estamos haciendo la integración de RTX. Entonces, ya tenemos en el Autodesk Rnode, que es utilizado en... Si no me falla la memoria, por lo menos en Maya, creo que estoy seguro que sí. Y luego otras aplicaciones también. Porque estos... O sea, normalmente es un... Es como un plugin que se utiliza en muchas aplicaciones. Entonces, al darle soporte al plugin, se puede utilizar en varios softwares. Y por fin, lo que decía de los... Streamers y YouTubers en general, que hacen gameplays, por ejemplo, tenemos ahora... O sea, muchos ya... Espero que ya conocen el NV-Enc, que es nuestro encoder de... Nuestro hardware encoder. O sea, está presente en nuestras GPUs desde la serie 600. Es lo que hace posible Shadowplay. Entonces, pero mucha gente no les gustaba porque la calidad de imagen no era tan buena. O sea, ya tienes el beneficio de que no te roba rendimiento del sistema. Entonces, puedes grabar tus gameplays en altísima calidad. Puedes hacer tus live streams sin pérdida de rendimiento. Pero la calidad de imagen todavía no era muy buena. Sobre todo con bitrates muy bajos. Porque para hacer live streams, tienes que utilizar a veces 4, 6, como mucho 8 megabits. Aunque tengas una conexión a internet más rápida, las plataformas de streaming como Twitch, o YouTube, o Facebook, no te dejan utilizar más banda. Y ahora, pues, tenemos no solo en el hardware de las RTX y también de las RTX serie 16, porque son Turing también, tenemos una mejor calidad de imagen y también estamos trabajando, o sea, ya tenemos la integración con OBS, con XSplit, ahora salió la actualización de Streamlabs OBS que trae todavía más calidad de imagen al utilizar nuestro hardware encoder, el ENVIENC. Entonces, ahora, muchos streamers lo que hacen es, tienen dos PCs. Entonces, una para jugar y otra para streamar. Pero necesitas una tarjeta de captura y necesitas una CPU muy, muy potente en el equipo de streaming para obtener una buena calidad de imagen en el live stream. Y el encoder que más se utiliza es el X264. Y para obtener una buena calidad de imagen, necesitas utilizar el preset medium. Y ahora, con una sola PC, con una tarjeta RTX, puedes utilizar sin pérdida de rendimiento y obtener la misma calidad de imagen que el X264 en calidad medium. Entonces, en vez de tener dos PCs con tarjeta de captura, con una CPU muchas veces mucho más potente de la que necesitas en tu equipo de gaming. Entonces, estamos hablando de, puedo jugar muy bien con un i7, pero en el equipo de streaming necesitaría un i9, por ejemplo. Claro. Y ahora, pues, lo puedes hacer todo con una sola tarjeta, un solo equipo. Entonces, es muy gratificante poder traer recursos como este para el mercado y trabajar también con las herramientas que más utiliza la gente. Entonces, OBS es un 80 o 90% de los streamers utilizan OBS. Entonces, al poder utilizar en la aplicación que ya utilizan, tener soporte a este recurso, pues, es muy bueno porque, o sea, ya tienen todo configurado, es solo cambiar una opción y ya pueden sacar provecho de la tarjeta y ya no necesitan un segundo equipo que es mucho más caro que el equipo de gaming y pueden tener una buena calidad de imagen en el live stream y también sin que les afecte la jugabilidad de su, o sea, si estás jugando a 144 FPS sin hacer live stream, cuando vas a hacer live stream, tendrás los mismos 144 FPS. Entonces, es importante para que puedas jugar bien. Perfecto. Bueno, Alexandre, muchísimas gracias entonces. A ti.